Tu piel de noche se quema Se enciende con el tambor Y yo me quemo en el vino Que moja mi boca sedienta de amor Y yo me quemo en el vino Que moja mi boca sedienta de amor Timblan tus pechos desnudos Bajo esa bata punza Que la desgarran mis ojos Cuchillos de antojos pesados de alcohol Que la desgarran mis ojos Cuchillos de antojos pesados de alcohol Cuando la bruma del alba Apague los ecos del parche infernal En la penumbra del cuarto Un toro en mi sangre se desatará Afuera estará el rocío Nosotros muy juntos Cansados de amar Segundo barrio Por qué será que el camino Siempre me viene a buscar Oscura flor de mi zamba Tu boca y tu cuerpo no me han de olvidar Oscura flor de mi zamba Tu boca y tu cuerpo no me han de olvidar Por eso deja que beba Tu piel cobriza mujer Tu cuerpo es un vino oscuro Y en tragos profundos lo voy a beber Tu cuerpo es un vino oscuro Y en tragos profundos lo voy a beber Cuando la bruma del alba Apague los ecos del parche infernal En la penumbra del cuarto Un toro en mi sangre se desatará Afuera estará el rocío Nosotros muy juntos Cansados de amar Un toro en mi sangre se desatará Gracias por ver el video.